Por lo avanzado que estaba, yo creo que hizo creer al protagonista que tenía sentimientos. De hecho, hay una relación entre comillas amorosa. Pero de parte de él hacia la inteligencia. Podemos llegar a desdibujar la línea que divide entre lo digital y lo real. O sea, podríamos en nuestro cerebro pensar que ya esta inteligencia artificial es tan real que podemos tener esa conexión y esa capacidad de hablar con ella como si fuera otro ser humano. Claro, en el presente lo que ocurre es que la inteligencia artificial tiene que ser entrenada. Esto es una palabra clave porque ellas son entrenadas con todos los libros, todas las páginas web, todos los videos, guiones que existen en la actualidad. Entonces, cualquier cosa que preguntamos va hacia el pasado. Entonces, la versión actual de Microsoft, por ejemplo, hace búsquedas actualmente en la Internet y tiene información actualizada. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, todos cuando escribimos en chat de GPT, por ejemplo, él le pide información a una base de datos. Es decir, todos uniformemente tenemos la misma información. Cuando ya hablamos de unas relaciones personales, la inteligencia artificial tiene que ser personalizada. Tiene que registrar nuestros gustos, lo que decimos, cómo lo decimos, de qué forma armamos una frase para que ella nos responda de esta forma emocional. O sea, que se podría crear una inteligencia artificial adaptada a cada una. Actúa como si estuvieses enamorado, actúa a cada una. Exacto. En este momento, sí. Claro, y que una compañía pueda crear un modelo de inteligencia artificial que se adapte a ti, que pueda ser tu acompañante. Eso lo hemos visto en innumerables films. Sí, sí, muchas películas. Efectivamente, yo no sé a dónde terminará yendo. Me preocupa el tema de que puedan surgir ciertas relaciones amorosas entre un humano y una inteligencia artificial. Ahí es donde entra algo que no puede sustituir este tipo de tecnología. La terapia, los psicólogos, ahí son necesarios. Pero vamos a hablar de los vehículos. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial pues llega a estar en el auto? Bueno, como un asistente, todavía digamos que no hay autos autónomos. El Tesla, que es de la compañía de Elon Musk, tiene como una asistencia, pero todavía no se puede manejar solo. Todavía, por ahora no. Por ahora no. Pero él seguía más o menos solo gracias a lásers y por la posición del GPS. Más o menos sabe por dónde va. Pero Microsoft en este momento se asoció con Mercedes-Benz porque están tratando de sacarle provecho a una inversión gigantesca que Microsoft hizo con OpenAI, que es la gente que creó ChatGPT. Que Elon se salió y llegó Microsoft y que, disculpa, voy a poner yo aquí unos billeticos. Exacto, tal cual. Entonces, el uso, el gran problema que tienen los fabricantes de autos es que los asistentes virtuales en los vehículos necesitan comandos específicos. Tienes que decirle ciertas palabras y si no te acuerdas, no te va a responder, así de simple. Con ChatGPT integrado en el vehículo, ahora le puedes hablar de lo que sea y te va a responder. O sea, cualquier cosa que le pida. Una conversación fluida incluso. Tal cual, sí. O sea, clava, que nosotros pudiésemos estar viniendo al canal y hacerle preguntas sobre el programa y nos va a responder, nos va a dar... O incluso ser tu asistente, porque tú le puedes decir al ChatGPT si está conectado a toda la red, le puedes decir, por ejemplo, consígueme una ruta donde sea...